agosto en la ucr es el mes dedicado a la ciencia este año la universidad celebra con una serie de actividades académicas y de divulgación del conocimiento científico con temas de interés y utilidad para el público en general bajo el lema el conocimiento más cerca que nunca la vicerrectoría de investigación de la ucr organiza charlas y conferencias las cuales se realizarán de forma virtual hemos preparado actividades que van a llevar a todas las personas a conocer y adentrarse dentro del maravilloso mundo de la ciencia donde vamos a encontrar el porqué de las cosas y el cómo de las cosas por supuesto que nos van a acompañar destacados investigadores en la universidad de costa rica cuenta con ellos una masa crítica muy elevada muy buena y que nos ha permitido poner al norte de la universidad en los niveles más altos en lo que la investigación se refiere la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad nos permite vivir más tiempo y mejor cuida de nuestra salud nos ayuda en nuestras necesidades básicas por eso las distintas actividades de este mes de la ciencia buscan acercar la ciencia y los resultados de la investigación que realiza la ucr a la ciudadanía costarricense durante las cuatro semanas del mes de agosto se llevarán a cabo actividades que cubren temáticas de salud mental cultura robótica astrofísica entre otras y las cuales se transmitirán en vivo por el facebook live del portal de la investigación para la vicerrectoría de investigación siempre es un honor y un placer difundir los resultados de investigación que la universidad de costa rica lleva a cabo también se encontrará con la participación de algunas personas emprendedoras que se han visto beneficiadas con algunas iniciativas de la ucr sobre innovación y emprendimiento las actividades se transmitirán por medio de la página de facebook del portal de la investigación arroba portal de la investigación